¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo están? Soy yo, Faito. Realmente estamos en el capítulo número 171 de Faito 64. Estamos en la décima parte de Banjo-Kazooie. Por fin logré subir y ahora tenemos a Lutzilla. Uff, menos mal. Ahora, ¿por qué estamos por aquí? ¿Por qué Croc-T está ahí arriba? ¿Se acuerdan de Croc-T? De la anterior parte. Entonces, a ver, lento, lento, lento y contento. Vale, la jeta. ¡Fracase! Ahora sí. Bien. Y ahora hay que ir a Chozalandia. Chozalandia. ¡Qué cómico, qué cómico eres, Faw! Muy bien. Ahora lo que hay que hacer es... Es bajar con mucho cuidado, con mucho amor. Y bueno, para todos aquellos que ven, que están viendo este capítulo... Pues les comento que ya por fin me vi la obertura del cielo de Saint Seiya. Y realmente que quedé muy confundido, pero... Pero bueno, ahora planeo verme Lost Canvas. Y luego leerme en Next Dimension. ¡Aquí está de vuelta! ¡Aquí está de vuelta! ¡Sí! ¡No! ¿Dónde quedas tú? ¡No! El mejor uso que... Que le he dado a esas alas. ¡Toma nuestro oro! Eso, a eso me gusta escuchar. ¡Porum, pum, pum, pum! ¡Dio! Muy bien. Ahora tenemos... Más vida que nunca. Y hartos Jiggies. Bueno, tenemos tres nada más. Hartos Jigsaws. ¿Perdón de ir? Bueno, sigamos a Procty. 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 Bien. Esta parte debe ser una paridera. Ya lo veo venir. A ver si nos ubicamos a veces un poquito mejor. Por aquí. A ver. Hacia el frente. Usa tus alas. Bien. Poco, 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 poco. A ver, nos ubicamos aquí. Y de frente. Creo que ahora es aquí. A ver. ¿Puedo tus alas? Bien. Notas. No se caigan. No se caigan. Tres, hasta Strandest. Tre de ocho... Cuarenta y nueve... Due... Cincuenta... Y... ¡Bum! Y chao, sombrero. Muy bien. Ahora vamos a seguir... En ascensión. Con cuidado Boom Tengo entendido Que sería este de aquí Otro de los Y ahora Podemos volar fácil hasta donde Pero lo que pasa es que tenemos un Mombo Toker justo encima nuestro Me lo salte Así bien bello Bueno Abre la boca Ahora se fue para otro lado Espero llegar A ver voy a intentarlo una vez más Coger el Mombo Toker No 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 Ay no 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 como voy a trabajar aquí Uy juega de mal chica Otra vez me ha ido muerto. Hay que esperar un momento y vuelvo hasta allá arriba, y esta vez voy a intentar coger ese maldito Mombo Token. Listo, ya estamos nuevamente arriba. Uy, no, 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 no. Shit, me equivoqué botones, voy a cambiar la cámara, no cambiar de modelado a banjo. Shit, casi, ahora sí me cagaba todo el juego ahí. Bien. Tom. Gracias, Emmet. Ahora, hay que bajar. Con todo el amor del mundo, ahora. ¿Dónde? Aquí, justo aquí. Quieto, baño. Patina, arresto a este hombre. Este oso. Uy. Uy. Ahora, todo lo que hayamos a hacer ahora, tiene que ser con el más extremo cuidado. Vayamos hacia donde está la tortuga, porque hacia allá fue donde es. Creo. Oh, mis pies están tan fríos y quietos. Uy, mira, al fondo ahí, mira bien. Pero... Y toma. Oh, se siente mejor. Uy, hijo de madre, pero no me pegues con tu fucking mentón. No. Uy, chist. Acá me va a matar. Pero no me voy a ver bien. Sí, 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 sí. Bien. Púrate. No tengo una pata mas Pero eso si antes de intentarlo Quiero vida Uy que como no me mordieron ahi Y pum Tanto que esta caliente por fin Tal vez te guste esto Lo que estas gorras guardando por alla malito y charraco Uy toma Como que nada Vida Estaba para quitar vida o para darla O para hacer ambas tambien porque no No Gracias Ahora wait Antes de entrar a el Porque claro todos los seres en este juego Se puede ingresar Creo que me queda mejor si me subes de ese lado No No Uy Vamos a subirme aqui Y Y deja por esas botas No 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 Que maldicion Que vean quien esta alla Esta rogando por que Lo rescatemos Será que con Kazui Mucho mas sencillo subir con Kazui No Nos faltan Todavia otros Más Otros dos Y vamos a ingresar Y vamos a ingresar entonces a el Entonces Bien Bien Y por este lado Venga pa'ca Venga pa'ca Venga pa'ca Venga pa'ca Venga pa'ca Detras de el Silencio por favor La famosa El famoso coro tip top Va a Por formar por fin Un poco corta no te parece chico tor Chico caparazón Bueno Copia lo que acabas de escuchar Para una Para leccion numero uno Bueno Lo que escuché fue Morado Falle Morado Amarillo Bueno volvi a fracasar Fracase doblemente Triplemente Amarillo y después del amarillo Azul Amarillo No No está mal Intenta la reacción numero dos Violeta Bueno Magenta Más bien Magenta Azul Amarillo Amarillo Quieto Amarillo Amarillo Rojo Creo que rojo No 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 El hace el clarito El hace el clarito Y Rojo Lejos Espléndido Solo necesitas Una más And Y Y Y Fácil, fácil, fácil Entonces es Pero ¿Qué carajos? Morado Amarillo Azul cielo Condenado Después otra vez morado Quieto Luego magenta Luego nuevamente amarillo No, azul cielo Y ahora sí, azul Eh, amarillo Magnífico Una verdadera pieza maestra Mira, toma esto que encontré Yay Y ya son seis Y miren eso que está ahí arribita Ni más ni menos No, eso no Al revés Vámonos Vámonos Otro amigo El croco Vamos a coger Los demás Dos ciencias que lleva detrás Ahora Se nota Eso Que bien saltas Pero Atrás, atrás, atrás Corriendo, corriendo Vamos a ir hasta allá A ver qué Uy, no, 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 no Se va con tiempo Pero Pero ¿Pero por qué? Ya Por ahí no sirva Así, oye El azul Yenyo, Karen Yenyo Yenyo, azul Yenyo Muy bien De volver hasta allá Va a ser una paridera Uy Y aquí además hay tres notas Ni más ni menos Agárrate Bien No, mi Dios No, pero Toma tu picotazo Maldito Mire Shit Fallé Ahora sí Y se volvió a ir Y ahora está detrás de la tortuga Con mucho cuidado Por este costado Pero vamos con la tortuga Uy Uy Bien Si estará cazando Eso Ahora hay que ir Gracias Muchacho Siete Siete Jigsaws Pero bueno Hay que volver Allí a donde estaba El croco Pero el verde Aunque pues Croctail Tienes un Cocodrilo Vamos La mente La mente Saca las espadas Ahora como baño Hacia atrás Lo que es esto Y vamos a por esas Motherfucking Notas Uff Bueno Ahora esperen un momento Vamos a volver allá Del cocodrilo Y ya lo vemos Bueno Bueno ya estamos aquí Al lado del croco No nos recuperamos Vida Pero 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 Uy 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 Bien Dame 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 Bueno ¿Tenemos vida O la perdemos? La ganamos Estamos full Ahora Muy bien Ahora el laberinto Del orto ¿Por qué del orto? Porque aquí hay Jigsaws Hay Jigsaws Notas Y hay que estar Muy pilo Para cogerlas todas Ya por el play Falle con eso Rápido Uff Felitas No metes Hay que hacer Un momentico Me devuelvo Ahora sí A correr Y ahí ya la cogí Aquí hay otra Aquí hay otra Aquí hay otra Aquí hay otra Y va Lata Uff Bueno Voy a hacer Este último Un雪 Un 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 No veo una shit Pero bueno La cosa es Que tenemos que activar esto Y movernos hasta allá Bueno, ya cruce nuevamente Vamos a ver si le cinta Todo lo logramos Tal vez ahora con esta nueva perspectiva Ahora de correr, ahora de correr, ahora de correr Eso chicos, yo creo que lo voy a dejar por aquí Así que bueno, yo Faito me despido Me despido, no olviden comenten, like Si les gustó, compartan con sus amigos Aquí arriba a la derecha les dejo la anterior parte De la novela de Banjo-Kazooie Y nos vemos la próxima, chao ¡Gracias!